El Evangelio de San Lucas, capítulo 10 Cierto día, Jesús nombró a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde Él pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los obreros pocos rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no, no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y lo reciban coman lo que les den curen a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y el Señor salió y además de los doce apóstoles llamó otros discípulos esto quiere decir entonces que en tu parroquia en mi parroquia en cualquier parroquia del mundo además del cura del señor cura del vicario del diácono de la monja de las personas que trabajan en el templo además de todos ellos también te ha llamado a ti así como el Señor llamó a 72 más hoy por lo tanto nos llama a estar en este trabajo del reino que no es otra cosa precisamente que evangelizar hay una frase que me llama mucho la atención de este evangelio además de que envió trabajadores a sus campos es decir a sus discípulos los envió diciéndoles póngase en camino dice los envió a donde él pensaba ir no crees que Jesús quiere ir a todas partes ese es su pensamiento vayan al mundo entero ayudémosle entonces por eso donde estamos anunciemos el evangelio y digámosle Señor tal vez nunca pensaste venir acá tal vez nunca pensaste pisar tierras americanas de hecho no saliste de Galilea pero yo estoy acá y aquí quiero anunciar yo estoy aquí y estoy aquí para amarte estoy aquí y aquí te serviré y estoy aquí para anunciarte Señor por eso hoy la iglesia nos presenta un bello ejemplo el ejemplo de Timoteo y Tito fueron dos muchachos que Pablo conoció los invitó y llegaron a ser como sus dos grandes amigos y colaboradores en la evangelización Señor como Timoteo y Tito yo quiero ser colaborador en la obra de tu reino en la extensión del evangelio en el anuncio de tu amor de tu verdad quiero ser tu testigo donde quiera que vaya el Señor entonces nos bendiga y guarde en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén